Buenas, bienvenidos a mi canal y espero que también desde hace poquito o desde hoy, si quieres, también sea el vuestro. Hoy voy a hablar de una cosita que me recomendaron, fue un serum, concretamente este serum de cristalidad de seda y me lo recomendó una amiga que en cierta forma ha sido una de las inspiradoras de este canal. Comencé a usarlo y me pareció interesante compartir con vosotros lo que es eso de un serum y sobre todo que es eso de la cristalidad de seda que es uno de los grandes descubrimientos de la cosmética, de la cosmética y de otras muchas cosas. Quédate conmigo a ver el vídeo y si te gusta porfa compártelo, dale un like, suscríbete si quieres quedarte conmigo y ser parte de esta familia recién nacida dale a la campanita para que Youtube te avise de cuando tengo un vídeo nuevo y sin nada más, si quieres ver este vídeo, quédate conmigo. ¿Vamos? Mirad, eso de los gusanos de seda, todos, bueno, todos, hay muchas, sobre todo muchas de las que me estáis viendo, muchas de mi edad cuando erais pequeñas habéis tenido en una caja de zapatos gusanos, gusanos de seda y ya habéis visto un poco como se comportan esos animalitos la cría del gusano de seda se remonta a 2700 años atrás allí por el lejano oriente allí se dieron cuenta de una cosa curiosa las trabajadoras de fábricas que cultivaban gusanos de seda pues vieron que tenían las manos súper sedosas y que esas chicas que pasaban el día, día tras día separando el gusano de seda de su capullo pues de cualquier herida que se hacían, les cicatrizaba muy muy rápido y como digo, tenían las manos extremadamente sedosas entonces pues empezaron a investigar y hubo un médico en la provincia de Córcega en la pues a principios del siglo XX que empezó a estudiar esto y a ver cómo la gente que tomaba contacto con este aceite con esta sustancia pues regeneraba muy rápidamente y empezó a aplicarlo en enfermedades como eczemas, en psoriasis y vio que alucinantemente estas enfermedades frenaban tenían otra cara la piel se regeneraba muy rápidamente fue como se descubrió que el aceite que tienen estos gusanos dentro de su cápsula es altamente regeneradora podríamos decir que este aceite incorporado a la cosmética es uno de los grandes avances y descubrimientos del siglo pasado del siglo XX y ahora por aquí os voy a presentar a el gusano de seda que dio origen a este aceite este gusano de seda esta oruga se llama Bombis moris y es este de aquí que da lugar a esta mariposita blanca tan bonita de aquí bueno concretamente el gusano que nos interesa no es todos los gusanos de seda no son los que teníamos en las cajas de zapatos cuando éramos pequeñas sino es precisamente este que os digo este que os he mostrado por aquí que da lugar a esa mariposa tan bonita bueno pero vamos vamos a dejar el gusano tranquilo porque lo que nos interesa es el aceite de la sustancia que el gusano almacena y que hace en su capullo este aceite esta sustancia tiene mucha cantidad de polifenoles concretamente de reservatrol y estas sustancias son capaces de inhibir los fotoproductos que aparecen después de una exposición a los rayos UVA una exposición al sol y que estos que estos rayos UVA son los que nos van son los son los responsables de las alteraciones y desórdenes del crecimiento de las células es decir son los que van a causar en definitiva el envejecimiento de la piel la aparición de arrugas de manchas y los que nos van a dar pues eso que nos vayamos chuchurriendo básicamente y bueno pues pues dicho un poco todo esto solamente voy a hablar un poquito más concretamente de este serum de cristalidad de seda hay muchos en el mercado hay marcas y tal yo elegí este la verdad es que me está gustando porque es verdad que yo tengo muchas marquitas o algunas marquitas de acné vamos a ver las marchas que son de tiempo que son de acné no se quitan con productos necesitas pues unos tratamientos en pues de cirugía estética más que de cirugía de estética a base pues de a lo mejor de hacer un peeling profundo con láser o con otras o con otras sustancias pero vamos en todo caso son procedimientos médicos pero sí que a lo mejor pues podemos hacer que los granitos que nos van saliendo y que nos van dejando marquitas que se vayan difuminando un poquito más rápido a lo largo del tiempo por supuesto se van se van disimulando se van alisando algunas cicatrices que tengamos muy muy leves yo creo que sí que he notado que las arruguitas de por aquí a lo tonto a lo tanto sí que he notado cositas entonces me gustaría pues eso hablaros del de este serum mira se nos dice voy a leer por aquí dice que es un serum una base de aceite de crisálida de gusano de seda y de aloe vera y que consigue de forma inmediata y duradera la restauración de la piel nos lo anuncian la casa nos lo anuncia como que contribuye a prevenir y a mejorar patologías de la piel y esto es muy interesante patologías de la piel como rosácea escemas dermatitis manchas estrías cicatrices y psoriasis para los que tengáis estas enfermedades de la piel quedaos con esta copla es muy interesante y aunque no es el sitio no es el tema concreto el aceite de carité para la psoriasis y enfermedades también esantemáticas y así escematosas de la piel va muy bien si queréis os hablo de ese producto otro día así es que se me acumulan los temas bueno nos dice en la página web sobre sobre el sobre el serún de salida de seda que nos ocupa sobre este que desde la primera aplicación sobre la piel se percibe como aumenta la suavidad y la textura de la misma que contribuye a mejorar las manchas la rosácea las escamaciones las estrías y otras anomalías de la dermis embarazadas para la tripita también va muy bien y nos dice pues que que en pieles alteradas potencia su recuperación y restaura el equilibrio perdido y su belleza que tiene un gran poder de regenerar el pitilio cutáneo y gracias a sus aminoácidos esenciales oligoelementos y lípidos los cuales favorecen la restauración celular eso lo que nos hace lo que nos aporta el aceite de crisálida de gusano de seda luego el aloe vera que también lleva aloe vera tiene propiedades hidratantes emolientes humectantes y epitelizantes como se aplica se aplica en el rostro y se puede aplicar en cualquier otra parte del cuerpo bueno por la mañana y por la noche realizando un masaje hasta que hasta que la asoción sea completa y bueno a mi me está gustando mucho fue un aporte de una como digo inspiradora de este canal si me estás viendo te mando un saludito espero que no me odies por esto y bueno pues si queréis poneroslo empezad lo probáis o si ya lo habéis probado pues decirme como os va me gustaría compartir con todos vosotros nuestra experiencia en untarnos con aceitito de la bombis moris aquí la dejo aquí porque la verdad es que la mariposa es muy bonita y sin nada más pues nada me despido si os ha gustado darle un like compartirlo no me cansa de decirlo pero como soy nueva pues tengo que insistir en que os suscribáis en que le deis la campanita si queréis que youtube os avise de cuando tengo vídeo nuevo porque a mi la verdad es que estar con vosotros aquí cada vez es que me encanta más hasta otro día hasta otro ratito ser felices chao buenas bienvenidos a mi canal un vídeo más si eres nuevo por aquí chau 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 ¡Gracias!